¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con embajadores europeos acreditados en Venezuela para abordar temas de la situación de nuestro país en todos los aspectos y la cooperación de la región. La jefa de la diplomacia nacional resaltó que Venezuela se acerca a los países en paz, llevando amistad, cooperación y en ese sentido fueron invitados los embajadores europeos a visitar las bases de las misiones sociales. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió al gobierno y a la oposición en Venezuela que encuentren una vía de diálogo. El embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, expresó su categórico rechazo a las declaraciones que ofreció el portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Ducurric, en la que afirma que siguen la situación de derechos humanos en Venezuela. En Bruselas, en la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió que se respeten los derechos humanos en Venezuela. El gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, acompañado de su par de Anzuategui y Aristóbulis Turis, presidieron el acto de formación de más de 900 maestros interinos de la entidad. Juan Pablo Olal Quiaga, nuevo presidente de Conindustria, advirtió que el sector productivo se encuentra en estado de emergencia, al no tener posibilidad de cumplir con la demanda de bienes que los venezolanos requieren. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, expresó que nadie puede venir a Venezuela a intentar meter al país en el juego del conflicto y la guerra. Representantes de la industria automotriz en el estado de Nueva Esparta, informan que enfrentan una caída en autopartes superior al 90% en comparación con 2014. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, celebró el fin de la huelga de hambre que mantenía Daniel Ceballos desde el pasado 24 de mayo. En Carabobo, adultos mayores protestaron para exigir respeto y trato preferencial para poder comprar productos de primera necesidad. El alcalde del municipio Plaza del Estado Miranda y miembro de la Dirección Nacional del PSUV, Rodolfo Sanz, calificó de falsas las declaraciones del exministro Jorge Giordani y lo responsabilizó de la crisis económica que vive el país. Profesores de la Universidad del Zulia, vestidos de toga y birrete, protestaron en Maracaibo para exigir al Ejecutivo Nacional un aumento salarial justo. Félix Jaramillo, vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, manifestó su respaldo a las medidas anunciadas por el gobierno para garantizar el abastecimiento de repuestos. El municipio de Lechería, en el estado de Suátegui, fue sede para realizar el cuarto encuentro de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, quienes denunciaron maniobras del Ejecutivo para asfixiarlos financieramente. En Monagas, el presidente de la Federación Bolivariana de Transporte de la entidad, Alberto Rodríguez, informó que en un máximo de 60 días, rehabilitarán 200 unidades que están fuera de servicio a través de la misión transporte. Patricia de Ceballos afirmó que solicitará a las autoridades el traslado de su esposo, Daniel Ceballos, a un centro asistencial para que le realicen exámenes médicos. Coratel, junto a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, iniciaron la formación de 50 profesionales con el curso en línea, percepción remota y procesamiento digital de imágenes del satélite Miranda. Mixi Capriles de Ledesma afirmó que el testimonio de los expresidentes que constataron la situación de los denominados presos políticos tuvo una repercusión internacional que espera los acerque más a la libertad. Dirigentes juveniles de 56 casas de estudio sostienen que el Sistema Nacional de Ingreso aprobado recientemente no viola la ley de universidades. El presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, Lorenzo Tobar, ratificó su solidaridad con los opositores que se encuentran en huelga de hambre. En Cogedes, la gobernadora Erika Farías sostuvo un encuentro con los precandidatos del circuito número uno, quienes presentaron sus propuestas como aspirantes a las elecciones primarias del 28 de junio. El Movimiento Juvenil de la Mesa de Unidad Democrática entregó un documento ante el Consejo Nacional Electoral en el que solicitan que extienda la jornada especial de inscripción de nuevos votantes. La directora de Salud Ambiental del Estado Lara, Isis Fernández, descartó un presunto casos del virus Zika en la entidad. Este sábado 13 de junio continúa el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo en la Universidad de los Andes con el apoyo de Benevisión y Aerolíneas Láser. El ponente será Mario Villegas, periodista, columnista y conductor del programa radial de Sol a Sol en Radio Continente. El tema será periodismo de opinión. Un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana y un oficial de Poli Independencia fueron asesinados por delincuentes quienes les robaron sus armas de reglamento. Los crímenes ocurrieron en el Estado, Miranda. La policía española recapturó en Madrid a un preso de nacionalidad venezolana que el pasado mes de febrero no regresó a la cárcel tras un permiso penitenciario y que cumplía condena por el asesinato de un matrimonio británico en Alicante en el año 2002. En materia internacional, en España la infanta Cristina de Borbón y Grecia cumplirá este sábado 50 años despojada de su título de duquesa de Palma de Mallorca y a la espera de ser juzgada por un presunto caso de corrupción. En los deportes, Félix Hernández salta a la lomita en búsqueda de su décima victoria esta temporada. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas podrán conocer por qué el escritor Mario Vargas Llosa y la ex esposa de Julio Iglesias están inmersos en un escándalo, mientras que Nelson Arrieta agradece el éxito de su nuevo tema Solo por Ti. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Bien amigos, en Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, este sábado 11 de la noche, Sexo al Desnudo, Análise Alba estará acompañada de la maestra del sexo, J-Love, y los muchachos del grupo Los Tres. Así que no se lo pueden perder. Este sábado 11 de la noche, Sexo al Desnudo, por Genevisión. Hemos tocado fondo en la actual situación económica, ¿cuál es la receta? De esto y más, estaré conversando con Omar Barbosa, diputado ante la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación Democracia Social. Al Descubierto, con Eduardo Rodríguez Yoliti. Este domingo a las 11 de la noche, mucho más que ver. ¡Benevisión!